Gente como están? Bienvenidos a un nuevo video Esta ocasión hemos venido a Rossati Motors A ver este increíble McLaren Artura que tenemos aquí Un color espectacular que ha logrado la marca fusional Y lo tenemos aquí en esta unidad Así que ya saben, no olviden quedarse hasta el final del video Para ver todos los detalles de este increíble auto Ya estamos con esta bestia de aquí gente Vean ese increíble aspecto que tiene este gran auto Obviamente al ser un super deportivo Tiene una altura al piso bien bajita Vamos a ver sus medidas también al más adelante en el video De los rings, ya que este tiene medidas totalmente distintas Una curiosidad que muchos de ustedes ya sabrán Es como se abre la puerta, como ya vieron en la intro de este video Únicamente tiene aquí este botoncito en la parte de acá abajo Tú lo presionas, se baja la ventana Y tú procedes lo que es alzarlo Se alza la puerta Y ya procedes lo que es a ingresar a este auto Así que vamos a ver también el interior, no? Cómo está constituido Ustedes ven que es un poquito simple Pero tiene lo suficiente para poder sostener los más de 600 caballos Que tiene este gran auto Esta es la parte trasera del barrio Ese es su apodo, más conocido aquí en el Ecuador Ya que su reciente llegada le pusieron ese apodo Como pueden ver incluso aquí tenemos este Lambo Y todos cuentan con su plaquita con sus nombres, no? El de allá de un barrio Autos espectaculares definitivamente Y este McLaren en su parte posterior Cuenta con doble salida de escape Con su logo de McLaren en la parte de ahí Y con sus difusores Esto hace que el auto En curvas o en ese tipo de cosas Se mantenga pegado al piso Y ayude a su desempeño ¡Gracias! ¡Gracias! Acompáñenme a ver los reinos que tiene este gran auto Este auto cuenta con unas llantas Pirelli PZ Estas llantas son medida 235-35 rin 19 Aquí también podemos apreciar sus frenos Oficialmente de McLaren Estos frenos son de carbocerámica Para poder sostener toda la fuerza Que el auto genera al momento de frenado Ya que si tú lo llevas a circuitos o algo así Requiere constante frenado en las curvas y eso Entonces eso evita que se te rompan O se te cristalicen O se te recaliente el sistema de frenado Un auto increíble gente Incluso en la parte de Kiko Ustedes lo ven a apreciar en esta toma Tenemos sus difusores de aire Esto sirve para poder dar paso A toda la aerodinámica que tiene el gran vehículo En la parte posterior tenemos sus llantas En medida 295-35 rin de 20 pulgadas Este es más grande que en la parte frontal También damos paso a sus frenos Que son doble Aquí le damos doble frenos Pero únicamente es de aquí el más grande Ese está pintado de color naranja Con el logo de McLaren Y aquí ese se puede decir que es el principal presente Vamos a ver este momento Que motor tiene este auto Este auto cuenta con un motor de 6 De 3000 litros biturbo Los cuales generan más de 600 caballos de fuerza También gracias a su motor eléctrico Que también dispone Este es también un eléctrico enchufable Un auto que sin duda Al momento de tu desempeñarlo en un circuito En pista o en cuarto de milla Siempre va a estar ahí esa potencia constante Dándote el torque y la velocidad que tu necesitas Tenemos también sus entradas de aire Para poder refrigerar sus más de 600 caballos de fuerza Tenemos la primera que es la de aquí Y la segunda es también esta de acá Pero también sirve tomando en cuenta Para la aerodinámica del coche Ya que todo su downforce Tiene que mantenerse lo más pegado al piso este auto Tenemos esta toma de aire Que sigue formando parte de su carrocería Y lo hace ver muy sutil Pero a la vez muy elegante y deportivo Este color de aquí Como ustedes lo deben apreciar No es un negro Ni tampoco es un morado Es una mezcla de los dos Para poder fusionar y lograr este tono Es un tono que en cámara No se logra apreciar muy bien Pero en persona Tú viéndolo en el sol Darías por un morado Viéndolo un poquito más oscuro Darías por un negro Tirando morado Algo así Pero se ve un color muy elegante El frente de este auto Es muy bonito Muy agresivo Casi todos los maquinarios Tienen algo parecido Como ustedes logran ver En esta toma Es que cuentan aquí Con su faro principal Y con proyección LED Pero también tiene su toma De aire en la parte de acá abajo En la parte frontal Debajo de lo que es el farito Tenemos aquí su difusor Su lip Que esto hace que ingrese aire Para que el auto La parte frontal No se levante Al momento de estar Yendo a altas velocidades Entonces eso hace que el auto Siempre esté pegado al piso Si nos vemos por acá También tenemos En la parte de aquí Su cajuela Ya que este es un motor Trasero Semicentral Cuenta con su cajuela En la parte de aquí Entonces tiene un espacio normal Que ya lo vamos a ver Más adelante Vamos a ver en este momento Lo que es su cajuela Su cajuela es frontal Y tiene un espacio Normal Pequeño Se puede decir Ya que este no es un auto Como para todos los días Muy poco lo usarías en el mes Pero Es un auto que sin duda Tiene una presencia imponente Desde el inicio ¿No? ¿Ustedes qué tal Les parece? Pues gente Comenten aquí abajo En este momento Vamos lo que es A subirnos a McLaren Como pueden ver Incluso la puerta Si es un poco difícil Subirse Ya vimos en el Ferrari Les invito a que vayan a ver Ese video Si no lo han visto Lo tienen por la parte de acá arriba Vayan a ver ese video Es un auto también Súper espectacular Pero en este Es un poquito El habitáculo más pequeño Es un auto Mucho más deportivo Que este Así que acompáñennos A ver cómo se sube Primero tienes que Meter de encima Y al momento Que ya estás así Ingresas lo que es tus pies Y de ahí si ya estás Listo Así que vamos a ver Ahora sigue el interior De este gran auto Estamos ya en el interior Del McLaren Artura Este volante Se encuentra cubierto 100% En alcántara Gente Muy suavito Al tacto De hecho También sus Acabados Del volante Y en algunas partes Me doy cuenta Que es como en aluminio Todo esto Es como que fuera Aluminio Tenemos aquí Su loguito De McLaren Obviamente Con su claxon También cubierto En alcántara Sus paletas Para las velocidades Se encuentran justo En la parte de aquí Estas para disminuir Y estas para aumentar Sus velocidades Su tablero En la parte de ahí Este tablero Tiene una curiosidad De acuerdo al modo De conducción Que tú tengas Este tablero Se adapta Se adapta Y te indica Todo lo que tú necesitas Tenemos El combustible En la parte de ahí La medición De la batería Ya que como les mencioné También es un auto Que cuenta con un motor eléctrico Al igual que en la parte de acá Entonces eso te indica Todo ese sistema Y tenemos su silueta En la parte de ahí De McLaren Si nos vamos para la parte de acá Tenemos lo que es Sus ventilación En la parte de ahí Este tablero También se encuentra Cubierto 100% En alcántara Para darle esos acabados De lujo Y premium Que te da el auto Tiene también Sus bocinas de aquí Para tener Una buena experiencia De manejo Y que sea bien entretenida Obviamente Muchas personas Preferirían ir Escuchando el motor De este gran auto Pero Ya pasar de tiempo Tal vez quizás Solo quieras ir Escuchando música Tenemos su pantalla En la parte de aquí Para su info Entretenimiento Donde también Como pantalla de bloqueo O algo así Te da la silueta Del auto Constantemente Y eso lo hace ver Muy muy bien Acá podemos ver Este es para levantar Su suspensión Este es para bloquear Y este es para levantar Su cajola frontal Si tiene esos botones Básicamente El interior de este auto Es muy 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 simple Tiene lo que tú necesitas Porque casi todo Lo puedes controlar Desde ahí Con sus botones Que tienes acá En estos lados Entonces no necesitas mucho Ya que también tiene Su pantalla táctil En la parte de acá Aquí nos vamos a ver Su transmisión Su caja de velocidades Tiene drive neutro retro Nada más Para encenderlo Y sus luces de parking Su portavasos Y la consola central Es como que Bien pequeñita Bien delgadita Y eso también lo hace ver Detalles bien delicaditos Acá tenemos su apoyo a brazos Y su asiento En la parte de acá También que están cubiertos En alcántara Todo eso De ahí para abrir la puerta Pues gente Ya vamos a ver Cómo es eso De ahí Si me preguntan La posición de manejo De este auto Es muy cómoda La verdad Tú puedes incluso Ir muy bien Entre personas de aquí De casi dos metros Porque El único problema Es al subirte Pero ya con la costumbre Ya vas Obviamente Cogiendo el tino Ya te vas subiendo Súper bien De ahí El espacio del asiento Es obviamente Bien ergonómico Te abraza súper bien Para que en las curvas No te vayas De tu sitio Ya que Imagínense Manejar este auto A más de 300 kilómetros Debe ser algo increíble De ahí para abrir la puerta Vamos a ver cómo es Únicamente tenemos que presionar Al igual que el Ferrari Un botoncito Presionas ese botoncito Que es en la parte de aquí Y de ahí ya se encuentra abierta Y de ahí Solo tienes que como que levantarle Despacito Y ya se abre Y de ahí ya te puedes bajar Sin ningún problema En este auto Únicamente es para dos personas Aquí así que ¿Qué tal les parece el interior De este gran McLaren Artura Recién llegado al país? Vamos a simular Qué es para cerrar el auto Tenemos aquí Simplemente tú Alas de estación Alas Sigue un poco pesada la puerta Y se baja Y de ahí ya se cierra Y está listo Se sube la ventana Y ya estás listo Como para conducir Es un auto Increíble gente Por donde tú lo veas Es aerodinámico Incluso las líneas De la parte de adentro Es totalmente distinto No te acompaña Como la parte de afuera Que tiene sus líneas Aerodinámicas Aquí tenemos la parte De los reposapies Y esta parte Es muy angostita Únicamente tienes Acelerador y freno Ya que es automático De doble embrague Tienes su freno Y su acelerador En la posición de manejo Es como que si tú Fueras acostado Pero esto de aquí Es el único espacio Que tú tienes Para tus piernas Vamos a este momento Proceder lo que es A bajar Para que ustedes Lo den apreciar Está bien bajito Del piso Únicamente estamos A este Para bajarse Sacas tus pies Y de ahí ya Te levantas Así de fácil Tienes que tener cuidado Con la puerta Si no estás acostumbrado A autos así Con ese tipo de puertas Algo espectacular De este auto Hasta aquí llega El video de esta ocasión Con este McLaren Artura Gracias a Rosati Motors Por permitirnos La apertura De poder Documentar Este gran auto Que se encuentra Al país Y recién llegado Ya saben No olviden suscribirse Y compartir Para seguir viendo Autos de lujo Autos proyectos De nuestros panas Que cada vez Le están metiendo Más ganas también A eso Para poder llevarlos A niveles Totalmente increíbles Así que si ya saben No olviden suscribirse Y sin nada más Que decir No olviden que Solo se vive Una vez Una vez Una vez Otos de lujo Otos de lujo